Tu crisol sigue hundido en el titán que atacó esta ciudad de los sentinelas. Tu primera batalla contra los demonios en este mundo, donde nació la leyenda del Slayer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si extraes la hoja del crisol, el titán volverá a alzarse. Gracias. 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 En tu armería hallarás lo que necesitas. Gracias. 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 Gracias.